Con nuevamente con otra imagen preciosa de nuestra ciudad, arrancamos un nuevo bloque en esta mañana. Estás informado en vivo para toda la provincia de Tierra del Fuego y ya prácticamente entrando en la recta final. 9 y media de la mañana ya. ¿Cómo se pasa el tiempo, Manu? Contame con quién estás en el living. Como lo anunciamos, mi querido amigo, bueno, quiero comunicar a la gente, está con nosotros acá, nada más ni nada menos que la gente que va a editar en breve un curso de Dixia, que ellos nos van a explicar en qué consiste, que viene como auspiciado por el Centro Holístico Chana, que como todos sabemos, gracias a Luli Riquelme, se encarga de hacer todo tipo de trabajos con Reiki, pero esto de Dixia es una cosa muy interesante y que trabaja con la cabeza. Por eso quiero darle la bienvenida primero a la trainer en Dixia, Carla Rigoni. ¿Cómo le va, Carlita? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, y también trainer en Dixia, Lucas Rivero. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día, Manu, ¿cómo estás? Bueno, explíquenos, por favor, en qué consiste esto, porque, bueno, poca gente sabe, para mí es algo incluso nuevo. Reiki ya lo ganó hace todo el mundo. Pero esto de Dixia, la verdad que nos sorprende. Encima, cuando estuvo Luli acá hablando, la verdad que a mí me lo vendió. Ella es muy buena vendedora. Impresionante, yo dije, voy a hacerlo. Y justamente me decía mi amigo D'Amico siempre, vos te enganchás en todo. A mí este programa me es útil. ¿Cómo voy a hablar de algo? Si no lo hago. Si no lo experimentas. Si no lo experimento. Tal cual. Así que, por eso también me resulta muy interesante hacer este trabajo. Bueno, contanos, Carlita, ¿en qué consiste Dixia? Bueno, Dixia es una energía inteligente. Pero, energía inteligente. Que ingresa por la cabeza, ¿sí? De cada persona, ¿sí? Donde se dirige a donde cada uno la necesita. ¿Sí? Entonces, es muy fuerte y es muy linda, ¿sí? Porque uno de ahí, de ahí en más, empieza a experimentar y a hacer cambios en su vida, ¿sí? A verse, a verse, que es lo más importante. ¿No es cierto porque la energía en el cuerpo humano entra por la cabeza? Por la cabeza, sí, siempre. Dixia siempre ingresa así, por la cabeza. Ah, mirá vos, qué interesante. Sí, es distinto a Reiki, que a lo mejor si te duele una pierna, te envías... Te ponen las manos en la pierna. Sí, acá no. Pero todo se trabaja a través de la imposición de manos en la cabeza. Sí. Que lo que te sucede es el despertar. El despertar en conciencia, el estar despierto. Y que la mente pare, ¿sí? Viste que casi siempre lo que nos pasa es esto, ¿viste? Que desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, la mente está activa. Todo el tiempo. Más conocido por la gente como los ratones, la croqueta. Sí, sí, sí. El diálogo interior, claro. Con todo lo que pasó, con lo que pasó ayer, meses atrás, años. O con lo que va a pasar, que todavía no pasó. Entonces nunca estamos conscientes, nunca estamos despiertos acá. Desde... La mente está anclada en el imaginario. Siempre dicen que lo que pasó, ya pasó. Es un recuerdo que tenemos del pasado. Y el futuro es algo que también imaginas. Así que la mente está siempre atada al imaginario, a algo que no existe. Lo único que existe es el momento presente, el aquí y el ahora. Entonces lo que hace esta energía es una técnica que combina meditación y energía que viene de India. Y lo que hace es elevar nuestro nivel de conciencia. Elevando nuestro nivel de conciencia como consecuencia se sana el cuerpo físico o el cuerpo energético. Entonces la gran diferencia con otro tipo de energía es esa. Es que si a mí me duele la rodilla, yo me puedo hacer dar Reiki o cualquier otro tipo de técnica en la zona. En cambio esto va al inconsciente de la persona. En India dicen que todas nuestras dolencias físicas o emocionales las generamos nosotros mismos a través de nuestro inconsciente. Entonces va a la causa raíz, a lo que genera ese dolor de rodilla. Es como todo muy profundo. Desde el primer momento que reciben Diksha empieza un proceso muy profundo de sanación. ¿De alguna forma el cito trabaja con la cabeza? ¿Tiene que ver con la activación de la piñal? Claro. En realidad sí. Se empiezan a despertar los lóbulos parietales. Perdón, se dejan de utilizar los lóbulos parietales y se empieza a usar el lóbulo frontal y occipital. Para la mejor conexión con la energía universal, con la divinidad, con Dios, con el que cada uno quiera. Diksha no tiene nada que ver con ninguna religión. Al contrario, ayuda a que cada uno se conecte más con su propia divinidad o con su propia energía. Ustedes van a dar el curso para que la gente aprenda a hacerlo. A hacerlo. El curso habilita a dar esta energía, a dar Diksha a uno mismo y a las personas. Ya me imagino en este momento, si tuviera el celular acá, me estarían preguntando, quiero hacer una sesión de Diksha. Si no pueden hacer el curso. Claro, todo lo que es Diksha siempre se trabaja grupal. Porque es como era antes, viste, internet, que teníamos el decodificador que hacía ruidito, pipi, pir, pir. Bueno, y si trabajamos en grupo, el caudal de energía que se maneja es mucho mayor. Siempre cuando se trabaja en grupo, la energía se trabaja en mucha mayor cantidad que uno solo. Entonces, se hace en forma individual en el caso extremo de que la persona no pueda concurrir a un grupo. En el caso de que estén enfermos, de que estén en un sanatorio o de que sea una persona mayor. En esos casos sí se puede hacer en forma individual. Si no, lo correcto sería hacerlo en forma grupal. Aparte, por la Diksha no se cobra, porque es una energía que pertenece al universo. Entonces, no podríamos cobrar por algo que no nos pertenece. Claro. Entonces, por eso también se hace en grupo, para que la mayor cantidad de gente pueda recibir la energía en el mismo momento. Ajá. Igualmente, bueno, en este caso ustedes, bien, el transporte y todo esto amerita, digamos, un costo. Claro, genera gastos que tenemos que cubrir. Que hay que cubrir. Generalmente, lo único que se cobra es lo que se necesita para cubrir gastos. Ajá. Lo que tiene que ver con Diksha no se cobra. Extraordinario. Y por si acaso, bueno, Luli me imagino va a quedar habilitada. Seguro, sí. Y ustedes me imagino que van a volver. Nosotros vamos a volver, igual tienen una buena representante acá. Ajá, prometido. Bueno, yo le voy a decir a la gente que ya quiere saber cómo y de qué manera puede hacer el curso, que va a ser en el Centro Holístico Chana. Llamar a los teléfonos 1552-4822 o 1549-4311 para hacer, bueno, el curso de Diksha, que realmente a mí me sorprendió. Gratamente, espero. Yo me animaría, viste, aquí, como le digo a mi amigo D'Amico, cuando algo me interesa, bueno, para eso yo soy mi primer fan del programa. Sí. Me trata de anotar para hacerlo. Bueno, uno por ahí no lo piensa, pero es real lo que decías vos recién, que lo único que existe es esto, este momento que estamos viviendo. Lo que pasó ya es un recuerdo y lo que viene no existe. Por eso, la mente lo único que trata es de causarnos ese sufrimiento que hace que estar en ese imaginario. Entonces, cómo nos va atando a cosas que sucedieron que ya no existen o a cosas en el futuro que tampoco existen. Por eso no está mal cuando muchas veces hablamos o pensamos de que uno mismo es el que genera, cuando te pasa algo es uno mismo el que lo genera. El que genera el sufrimiento. Exactamente. Y fíjate que a medida que vas contando, relatando alguna historia pasada que viviste, siempre la contás distinto, siempre se le agrega un poquito más, un condimento extra. Entonces hace eso, que la mente siempre siga enganchada y nunca se pueda liberar de eso. Lo que hace esta técnica es podernos liberar de todo eso. Qué bueno. Muy bueno. Uy, y bueno, que vuelvan o déjenmela bien preparada Luli, porfa. Sí, sí, igual tenés que venir sábado y domingo. Tenés que hacer todo lo posible para venir. Igual hoy a la tarde, de 2. Sí, de 2 a 3 y media a 15 y 30 estamos en el centro holístico Chana, ahí, dando Dicya. Que es para todo público, es para todo el que quiera ir. Hoy va a estar abierto para todos, para todos los que quieran recibir. Hoy es solamente para recibir la energía. Sí, lo único. El sábado y el domingo sí va a ser el curso para habilitar a DAR. De 2 a 3 y media. Claro, lo único que empieza a las 2. O sea que no es que pueden ir más tarde, no. Es puntual. Es puntual. Sí, 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 porque primero se hace una meditación grupal. No hace falta que tenga ningún conocimiento. La meditación es básica y sencilla como para que todos se relajen. Porque muchos llegan de trabajar, llegan a las corridas. Entonces, una meditación grupal para que todos se relajen y después damos Dicya. En el Centro Holístico, Chana, ¿dónde queda Luli? ¿Cómo? Rivera del Pipo. Rivera del Pipo. Rivera del Pipo. Sí, como no lo noto. Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un placer. Nosotros vamos buscando un nuevo corte en esta mañana. Estás informado. No te muevas porque queda mucho todavía. Hasta las 10 estamos con vos. Ya venimos. No te muevas porque queda mucho todavía. O Dios, perdón ese pobre cobrido. Que de joelos rezó un bocado. Pediendo para a chuva caír. Cáír sem parar. O Dios. Será que el Señor se sließen?